Vamos con el tema principal de lo que están hablando hoy por hoy todos los medios de comunicación, locales, provinciales, nacionales, que es el asesinato de Andrés Prillín Bracamonte, jefe de la parcialidad de la Barra Brava de Rosario Central, tenía 52 años, 25 años al frente del manejo de la hinchada, 29 intentos de asesinatos, bueno, y terminó matándolo después del partido de Rosario Central, que Rosario Central perdió con San Lorenzo, y que fue, de alguna forma, el final del técnico que tenía hasta ese momento, Matías Lecky. Vamos a hablar con Marco Messineo, que es empresario de la ciudad de Rosario, es dirigente de la política central de hace muchísimo tiempo, y bueno, él ha publicado un video en las últimas horas, donde dice, a ver, ¿nos toman por tontos? Utiliza él otra palabra un poco más o eso, pero quizás más explicativa de lo que yo digo. Pero ¿nos toman por tontos? ¿Piensan ustedes que una banda de chicos dejaron a oscuras y liberaron una zona para que lo maten a Pichín Bracamonte? Porque se está hablando de qué jóvenes participaron, o habría participado de este hecho. Bueno, eso es lo que intenta anunciar Messineo. Esto no es creíble, lo que dicen los principales medios de comunicación. Vamos a hablar con Marco Messineo. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Antonio, querido? Tanto tiempo. Bien, bien, gracias por atendernos. Para atendernos, publicaste este video que se viralizó en redes sociales, porque de alguna forma decís algo que va contra lo que dicen los principales medios, ¿no? Esto es un hecho policial más, bueno, esto es algo que tiene que pasar, llegó el final de otro jefe barra, pero acá hay algo más, eso es lo que vos querés significar. Sí, en particular, el primer video que hice fue un video expresando lo que representa desde mi punto de vista Pichín Andrés Bracamonte para el club, para Central, ¿no? Esto que traté de expresar de la verdad que si tenemos que comparar los dos equipos a la ciudad y no por entrar en una rivalidad ni ninguna de esas tonteras, tenemos una hinchada mucho más pacificada desde hace mucho tiempo que la de Newell, ¿no? Y tiene que ver con eso que vos dijiste, cuando tumbaron y mató también el poder provincial a Pimpi Caminos, también hubo una parcialidad leprosa que sufrió y era un tipo muy querido por toda la ayuda social que daba. Más allá de tratar de dejar esto que yo también digo que viene pegado con el trono al ser barra, ¿no? Acá vos, te interrumpo, algunos que vieron el video decían, no, bueno, Messino está defendiendo lo ilícito. No, acá vos hablabas de los códigos que tenía un barra con todo lo que tiene que ver con un barra, digamos, no estamos hablando de una defensa, o al menos yo no entendí eso, ¿no? Yo, lo que te digo, lo que te intenté reflejar en primer lugar es la situación como hincha, qué pasaba en los 90 y qué pasó cuando asumió Andrés Bracamonte la barra central. Es decir, los nichas de Newell se van a acordar de esto porque nos curtían, porque nosotros siempre íbamos de blanco a las populares. La clásica remera de verano con un shortcito azul y podíamos ir. No te podías comprar una camiseta de central porque la misma hinchada te la robaba. Era muy difícil, salvo que tengas un acceso a platea o alguna salida media rápida del estadio, era muy difícil ir con la remera de central a la cancha. Esto es una cosa que te va a reconocer cualquier persona de más de 35 o 38 años, ¿no? Te lo va a reconocer si tiene historia de tribuna, de popular. Es decir, hay un rol clave que ejerció Pichín Bracamonte pacificando las tribunas. Es decir, es más, la cantidad de gente asistente al estadio de aquel entonces, a hoy se multiplicó. Hoy queda gente afuera de todos los partidos centrales. Y es preferible, la gente prefiere ir a popular que ir a la platea, cuando siempre hubo una disputa de seguridad, ¿no? Era más segura la platea que la popular. Pero fíjate lo que logró hacer Andrés Bracamonte, que la gente ame ir a la popular. Que vayan chicos, que vayan mujeres. Yo te puedo asegurar que si vos te parás con una cámara, Antonio, en la popular, vas a ver quizás más mujeres que hombres. O sea, es una cuestión de muchas familias en la popular. Me dicen también que aquellos que habitualmente utilizaban las instalaciones del club, que pacificó el Caribe Canalla, que es el lugar central que tiene salida al río, explicándolo fácil, a diferencia de Newell's. Y muchos iban a pasar el día con la familia a tomar mate, y hasta que él puso orden, te robaban, incluso venía gente del estado de Bridea y te buscaba a pleito, te trataban violentamente. Bueno, desde que él llegó, puso orden, y había por ahí gente, si uno quiere, con caripela, hablando en términos de la calle, digamos, ¿no? Bueno, no tan presentable, pero no te molestaban, ¿no? Hacían la suya, no te decían nada. Lo que había era respeto por la familia, porque si había una familia con un chico, vos podías ir y tomabas de más, pero enseguida los muchachos que estaban ahí ponían en orden la situación para que vos no hagas pasar un mal momento a alguien que iba con sus hijos. Entonces había un total respeto por la familia. Y era muy fácil que cuando alguien iba y hacía algo, al toque la familia se entera, porque cuando vos las cosas están bien, es muy fácil identificar al que está haciendo algo malo. Entonces llegó un momento que todo el Caribe fue recuperado. O sea, y el Caribe era, de nuevo lo mismo, te trasladé a la popular familia. Así con cada cosa. O sea, yo me acuerdo, Popular, cuando el Chelito y el Chelito Delgado y Luciano Figueroa subieron, en un momento le roban la cadena, no me acuerdo si es el Chelito o el Lucho, y apareció la cadena. Me acuerdo también un clásico que también había desaparecido una cadenita de un hincha. Fueron dos minutos y esa persona que robaba tenía dos manos en el cuello, estaba colgada en un tejido. A ver, no quiero poner y decir que esté bien. A ver, lo ideal sería que no se robe. Pero fíjate lo que pasaba, digamos. Eso es una construcción de identidad. Y el tipo no era la otra barra que entraba y te cagaba a puñete para hacerse su lugar en la barra. La gente le daba el surco y el camino y el tipo se abría y llegaba al lugar donde había que llegar sin repartir un sopapo, porque había respeto por el tipo que ocupaba ese lugar. Desde lo folclórico, desde lo humano, con esto que te digo, y también yo me veo a ostensivo a que también en el laburo sucio, si se pudo mantener todos estos años, y entendiendo que las barras hacen el laburo sucio de la política, de los sindicatos, porque es así, Antonio. Bueno, él estaba rodeado por sindicalistas, a tarde era sindicalista de UPC en el que funcionó junto a él, justamente. Bueno, y también podemos hablar de lo que pasó con UOCRA y de muchos gremios. Yo te puedo explicar que cuando muchos gremios asumían el control y después de un jefe que estuvo 20, 30 años lo llamaban a Andrés para que le presenten a algunas personas, porque Andrés tenía el teléfono a todos. Él tenía el teléfono a todos. No todos podían tener el teléfono. Y ahí se entiende donde yo digo, me considero amigo, no sé si él me consideró amigo o no, pero sí de tener unos códigos muy bien habidos, donde la verdad que me sentí totalmente respetado de su parte y a mucha gente, por lo visto, porque la verdad que fueron 90% mensajes positivos y muy poco negativos. Así que no me voy a centrar en eso. Pero el grupo también supo desarrollar ese rol y hace de laburo sucio para que lo dejen estar en el trono. Ninguna barrita se hace en los puñetes de estar ahí. Primero comprás poder político. Es decir, si mañana aparece alguien en la tribuna de Central, quédense tranquilos que primero llenó el checklist de lo que la política quiere. Claro. No a los bifes, ¿eh? No es, ay, me hice la tribuna, me copo los escalones, soy el capo del club de Central, lo de Newell, y me siento con Pujaro, con Perotti, con Miley a hablar. No, no. Al revés. Es al revés. Cuando vos estás pujando, viene alguien y te termina el empujoncito. ¿A los barras lo maneja la policía? ¿Los maneja, o a Pichillo lo manejaba la policía? No. No maneja la política. No, no. La policía lo maneja la política. La policía, los jefes policiales están puestos por los senadores. La cartelización de la policía de la policía de Santa Fe, los jefes de las unidades regionales, vos decís. El jefe de la unidad, del nodo X, lo pone un senador. Yo me voy a meter en cosas que, después me va a aparecer un montón de gente que dice, a ver, ¿no tenés miedo? Y, obvio que puedo tener miedo, pero la verdad que, ¿qué me puede pasar? ¿Me van a pegar un tiro? Me matan. Listo, se terminó. Será un problema más para ellos, no para mí. Porque así juegan. Hay que entender que así juegan, ¿no? La policía depende de la política. La policía no tiene poder propio. En todo caso, regionalmente, están representados por los senadores, que son los que ponen a los jefes policiales y manejan la caja de cada departamento, Antonio. Como dijiste vos antes, prostitución y juegan en las cajas originales. Pero apareció la de la droga, ¿por qué? Porque entendieron que el opio es control social para los pueblos, para las masas. Claro. El poder es el opio. O sea, y si puede ganar plata para financiarse mucho más, lo va a tratar de controlar. ¿Por qué lo matan? Vos, vos haces una hipótesis de que lo que dicen los medios de comunicación, los partes oficiales, lo que dice el gobierno provincial, no es así. No estamos hablando de improvisados, quienes los mataron no eran chiquitos en un juego de niños, sino esto estaba preparado. Acá hubo gente que liberó zonas, que cortó la luz. Sí, no. O sea, hay una sucesión de hechos que son injustificables. Típicos cuando el brazo político está metido. Acá no hay forma, por eso yo digo a ver si alguna vez existe algún fiscal que realmente ejerza su profesión de quererla, de asumir lo que tiene que asumir y sin miedo. Pero bueno, también los fiscales están puestos a dedo y por la política. Pero acá las luces de Avellaneda estaban oscuras, no pasa nunca eso. Los pibes llegan, supuestamente los pibes, porque ahora dicen que son unos pibitos. Y si son, obviamente fueron y sabían por dónde llegar y por dónde irse para que nadie los agarre. O sea, nadie. Llegan caminando, dicen ahora. Primero hay hipótesis de moto, ahora dicen caminando. No había ningún policía cuando el club, cualquier club, paga millonadas para que haya policía ahí. Se paga el operativo policial, no es gratuito. Es decir, que los policías que normalmente están en ese sector no estaban ¿Quién dio la orden? Nadie sabe. ¿No hay un solo policía en nuestra provincia que sepa que recibieron por Handy la orden de irse? Hubo una orden de retirarse, sin duda y anticipadamente de la zona. Liberaron zonas, digamos, ¿no? Como se dice actualmente. Totalmente. Ahora, sumado a eso, después también estuvo la orden de no tenderlo a los socobios, porque vemos los videos que se pudieron viralizar también de la situación, que el centenario le cerraba las puertas a la cara cuando llevaron no sé si estaban con vida a los cuerpos, pero cerraban las puertas. O sea, había una intención de que de esta no se pase. ¿Se les podría haber salvado? Por lo que tengo entendido estaban con vida, si bien le tiraron cinco balazos a Pichín, tenía cinco impactos de bala, pero llegó con vida. ¿Se les podría haber salvado la vida si querían ahí en el centenario? No, no podría afirmarte eso, porque la verdad que no conozco dónde fueron, cuál es la circunstancia, ¿viste? Los signos vitales por ahí son una cuestión que a veces no tienen que ver con que la vida se pueda salvar, pero sin duda que no hay acción, no hay acción. Si ahí había policías a tres metros o a diez metros donde tenía que haberlos, cualquier persona que vaya a la cáncer me va a decir que yo no estoy loco de lo que estoy diciendo. Hay 50 en cada esquina, ¿dónde estaban esas policías? ¿Quién es el jefe de operativo? Que mínimo el jefe de operativo está puesto a disposición. ¿Por qué lo está cubriendo la provincia? Si no hay complicidad es provincial. La autoridad es provincial. Se está hablando... La provincia, sí, perdón, la provincia me parece acá es tan responsable como lo dije en aquel momento cuando fue la triple crimen donde murió un taxista, un colectivero y un playero. Eso también fue deliberado por la provincia. Quiere, finalmente Marcos, y si robaste más tiempo, ¿quiere el poder político provincial quien conduce los destinos hoy por hoy de la provincia posicionar a una banda por sobre otra? Porque esto es lo que están diciendo algunos, ¿no? De que una nueva banda quiera hacerse con el control de la hinchada central para vender el producto estupefaciente, ¿no? Yo creo que la provincia quiere recuperar el lugar que lo... Si lo tumbaron a Andrés es porque seguramente había perdido el control del lugar. Acá es la provincia queriendo recuperar que la persona le responda. No es recuperar el lugar. El problema no son los nombres, el problema es el resultado. Si yo te llamo a vos y vos no me obedeces, quizás ahí estaba el problema. Y obviamente hay una reconfiguración de los apellidos de la provincia de Santa Fe o por lo menos los apellidos locales del manejo del narcomenudeo, sobre todo que se dan las populares. que lo que se comercializa en las populares no es más que lo incautado por la policía no está declarado. Eso lo sabemos hace muchos años. Hace un laburo sucio. Si la gente cree que el negocio de la barra de los jefes es únicamente la popular que le da al presidente un cruz terrado, el negocio es responder a la provincia en colocar chequeras, droga incautada no declarada a la justicia. Ese es el laburo que hacen. Son un brazo de Taqueros. Pero no responden a esto, responden a la política. Era la pregunta que vamos a decirte antes. Así que yo no tengo dudas que acá hay un reacomodamiento, un reordenamiento donde Newell ya la tiene un poco más controlada de lo que fue la primera etapa de Caos. Hay que ver si acá aparece alguien. Yo no creo que haya... Si hay paz, si hay paz en la tribuna, eso va a ser el síntoma de que también quizás según de terceras líneas pudieran estar metidos en algo de esta negociación de cambio de jefe. Si no tenemos que estar hablando de algo que obviamente y por más que la policía no lo quiera, tendría que estar virulento en algún punto. Gracias Marcos por este contacto. Un abrazo, Antonio. Adiós.